Típico, le pides ayuda a tu compa para llevar chatarra vieja a revender y así comprarse unas chelas. Y todo transcurre con normalidad, pero te empiezas a sentir bien mal, y a tu compa le salen unas quemaduras extrañas. Te asustas más cuando la policía viene y te investiga. Ellos te dicen que en tu troquita has estado transportando un material ultra peligroso de radiación. Y no solo tú y tu compa están en peligro, sino que en medio México también. Pero yendo al inicio de este anime, nos vamos al 77, en un hospital de alta especialidad en Ciudad Juárez, Chihuahua. El cual adquirió un equipo de radioterapia fabricado en Estados Unidos. Todo pasándose por los huevos, los trámites y protocolos necesarios para operar un equipo así. Y como no tenían a nadie capacitado para manejar dicho equipo, se les hizo fácil dejarlo guardado. Y así fue por varios años. Pero ahora nos remontaremos en el 83, con el protagonista de este arco del manga, Vicente. Al cual llamaremos Chente, para motivos más prácticos. Él era un técnico de mantenimiento en el hospital, así que tenía conocimiento del lugar. Y así es como descubre esta máquina, a la cual le había echado el ojo. Él le pidió permiso al doctorcito para llevárselo. Y como este hospital se pasa por el forro a cualquier medida de seguridad o trámite legal, nuestro querido Doc no tuvo problema en dársela. Oiga Doc. ¿Qué pasa Don Vicente? Es que estaba viendo esa máquina del fondo, ¿acaso puedo llevármela? ¿Qué? Así claro, llévatela. Nadie en este hospital sabe usarla. ¿Pero acaso este no es un hospital de alta especialidad? Ja ja ja, alta especialidad, no diga mamá. Así que el buen Chente, desarmó toda la unidad. Y con ayuda de su compita el Ricardo. Oye wey, ayúdame a poner esto en la mamalona, luego nos vamos por unas chelitas, ¿qué dices? Pues yo sí, Halloween, aunque esta cosa se ve bien rara. La montaron en su camioneta. Pero aquí viene el detallito. Ya que ellos desmontaron todo el equipo, inclusive las láminas de tuxteno que contenían la radiación. Dejando el núcleo de cobalto más libre. Este durante el trayecto fue perforado, dejando caer ligeras motitas del material. Irradiando todo el trayecto que recorrieron, la camioneta donde iban y por supuesto ellos. Los cuales a pesar de estar cerca de la fuente, no recibieron una dosis tan letal. Al menos no una que los alerte del peligro. Ellos llevaron la chatarra a un deshuesadero, llamado el Jonque Fénix. El metal fue descargado con ayuda de grúas magnéticas. Si bien esto no impactó a nivel radiactivo con los trabajadores, provocó que esta misma se esparza por todo el recinto. Impregnando con radiación toda la chatarra que había en el lugar. El buen Chente, después de recibir su lanita, se dirigió a su casa. Pero su troca se descompuso. Digo, con ese nivel de radiación hasta las máquinas se echan para atrás. El don lo dejó estacionado en una calle cercana al centro y posteriormente en su casa. Donde permaneció 10 días. Irradiando su hogar y a los vecinos. Digo, uno nunca sabe que rayos puede tener la camioneta de tu vecino. Yo recomendaría no ponerse ahí. Pero volviendo con el Jonque Fénix. Estos convirtieron la chatarra en metal. El cual fue vendido a diferentes manufactureras. Quienes fabricaron toneladas y toneladas de productos metálicos. Desde muebles hasta varillas de construcción irradiadas fueron comercializadas. Y se preguntarán, querida audiencia. ¿Cómo poronga se descubrió acerca de este material contaminado? Pues, ¿qué les digo amigos? Esto fue ni más ni menos que pura suerte. Y sí, suerte. Ya que uno de los camiones que comercializaban varillas a Estados Unidos se perdió. ¡No quedamos perdidas! Ya saben, típico. Como no había Google Maps, pues es fácil perderse. No lo culpo. En búsqueda de una ruta conocida, esta pasa cerca del laboratorio de Los Álamos. ¡Hey! Donde sucedió el incidente de la bola del demonio. ¡Watch esos crossovers! Estos detectaron las inusuales cifras radiactivas. Y tras indagar una posible fuga. Con ayuda de las cámaras de seguridad, descubrieron que la fuente era ni más ni menos que estos camiones. Ellos los pusieron tras resguardo e investigaron su origen. El asunto me tenía realmente intrigado. Así que salí a investigar. Viendo que Aceros Chihuahua eran los dueños de dichos camiones. Estos junto al gobierno de Texas se pusieron en contacto con la CSNSS. Bueno, la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardia. O sea, los tipos que se encargan de problemas nucleares aquí en México. Ay, sí, no sabía que existía eso. Pero en fin. Para ver qué onda con esto, ambas agencias trabajaron en conjunto. Para detectar y neutralizar la fuente radiactiva. En su búsqueda, descubrieron toda la historia. Ya saben, Aceros Chihuahua los llevó al Junque Fénix. Y el Junque Fénix a su vez con el Chente. Y el Chente con el hospital. Es como cuando tu mamá busca algún culpable. Todos echan la culpa entre sí. Pero no había tiempo para culpar gente. Ya que se dedicaron a detectar todos los posibles destinos del material. Con ayuda de equipo de alta calidad proporcionado por los gringos. Múltiples pistas tuvieron. Desde la misma carretera hasta edificios y casas. Las cuales fueron demolidas. Y no. Los dueños de dichas casas no tuvieron compensaciones por sus pérdidas. Ah, típico de Latinoamérica. ¡Sáñame de Latinoamérica! Incluso la camioneta del Chente fue confiscada. Esta permaneció temporalmente en el Chanizal. Para terminar, junto a todo el material radiactivo en medio del desierto de Zamalayuca. Con una muy pobre vigilancia, por cierto. Pero bueno, esme México. Este manga no tuvo un final tan malo. Ya que los personajes principales no sufrieron tantas afectaciones graves. Más allá de quemaduras por radiación. Malestares generales. Afectaciones a la tiroides. O desbalances de glucositos en sangre. Ok. Si nos ponemos en comparación a otros accidentes. No fue tan mal. Supongo. Pero en fin. Nadie habla del material que nunca fue detectado. Tomando en cuenta las limitaciones de la época. Sería muy difícil contener tanto material de radiación fabricado. Material que fue transportado a todos los rincones del país. Material que puede formar parte de tu casa ahora mismo. O quien sabe. Incluso el mueble donde estás cómodamente viendo este video. No olvides suscribirte. Ya casi alcanzamos la meta de los mil suscriptores. Yo soy Taco Misterio. Y nos vemos en el siguiente video.